La música en la regenta está presente casi a lo largo de todo el relato, unas veces como simple cita, aparentemente, y otras veces como una función intertextual muy importante. Son muchísimas las referencias musicales, especialmente a obras, a óperas italianas, pero como muy bien ha analizado Calvin Richmond, hay dos óperas que son especialmente importantes en el relato, que se vertebran en el propio relato. Una es el Barbero de Sevilla, de Rossini, y la otra es el Fausto de Guno. No hay que olvidar que esta segunda ópera está basada en el Fausto de Goethe, que fue quizá, por supuesto, uno de los autores más admirados por Clarín. Entonces, en el caso del Barbero de Sevilla, vemos que se establece incluso una identificación entre el burlado tutor don Bártolo y el pobre don Víctor Quintanal. Es una escena muy patética, una secuencia en la que se nos habla de una pesadilla que tiene don Víctor, la que se ve identificado con don Bártolo. Y luego, en el caso de Fausto, como dice Richmond, existe un impulso fáustico que, en principio, va a ser personalizado en el magistral y que, sin embargo, se realiza de forma vicaria en el personaje don Juanesco de don Álvaro Mesía.